Se presenta el trabajo final de la materia bioquímica metabólica con el doctor Eduardo Armienta Aldana, donde hablamos del síndrome de Walker Warburg. Tocamos diferentes temas como lo que son manifestaciones clínicas, síntomas, prevención, diagnóstico y demás, y culminamos con un importante caso clínico. Sin más que añadir, comencemos. El síndrome de Walker Warburg es una rara entidad autosómica recesiva que presenta una triada característica de malformaciones oculares, cerebrales, de estrofia muscular. Está asociado con hipotonía generalizada, debilidad muscular, retraso del desarrollo con retraso mental y en algunos niños convulsiones. También puede resultar necesario recurrir a ayudas para la respiración, puesto que la debilidad muscular afecta la función respiratoria. No hay un tratamiento específico disponible. Su manejo es solo preventivo y de soporte. Se utilizan anticonvulsivos y se pauta rehabilitación para los problemas neuromusculares. Se recurre al proceso quirúrgico para aliviar la presión que genera la hidrocefalia. También se suelen insertar cánulas para drenar los excesos de líquido en la cabeza. Aquellos que presentan dificultades en la alimentación requieren de ayuda de ondas nesogástricas que la permitan. El síndrome de Walker-Warburg, como bien lo indica en su nombre, fue descubierto inicialmente por Walker en 1942, quien lo categorizó como un síndrome que se presenta las siguientes características. Licencefalia, hidrocefalia, microctalmia y displasia retinana. Posteriormente, en 1971 llega otro personaje a cambiar lo que inicialmente se creía de este síndrome de mutación genética, Warburg. Complementando a su compañero, sospechó en él un mecanismo de herencia autosómico recesivo, lo que indica que los padres del individuo son portadores de la mutación, sin embargo no presentan la expresión del mismo, y existe una posibilidad de un cuarto de que el efecto sea afectado por este gen y presente el síndrome. A continuación, la empresa Chemke en 1975 presenta los primeros casos familiares de este síntoma, por lo que se puede inferir que es de reciente aparición. En 1978, Pagon, otra empresa dedicada a la ciencia, indica finalmente todo el espectro de deficiencias o de síntomas que carrea consigo este síndrome, declarando las siguientes siglas para definirlo. HARD-E, en donde cada una de estas significan hidrocefalia, agiría, displasia retina, y puede o no, que es el signo más menos, tener encefalosese. No obstante, no fue hasta 1989 cuando Dobbins evaluó la afección muscular e incluyó la distrofia muscular en la expresión fenotípica de la enfermedad, es decir, la expresión de los genes. Es debido a todos estos personajes que podemos encontrar en la literatura nombres como síndrome de Chemke, de Pagon, lisa encefalia de Walker, disgenesia, cerebro ocular, COD, entre otros sinónimos. Su fisiopatología en los niños afectados presentan al nacer una hipotonía, grave generalizada debilidad muscular, ausencia o muy pobre desarrollo psicomotor, afectación ocular y convulsiones. En general, está caracterizado por las manifestaciones clínicas descritas a continuación. Primero, se presenta la identificada por Walker, conocida como lisa encefalia, que se refiere a cuando el cerebro carece de circunvoluciones, por lo tanto, se le denomina cerebro liso. La función principal de las circunvoluciones es aumentar la capacidad de procesar información del cerebro, por lo tanto, los infantes que presentan esta anomalía manifestan un retraso mental severo. La microencefalia, por su parte, que viene con este mismo trastorno, se refiere a una disminución del tamaño del cerebro del infante. Además, existen diferentes tipos de acuerdo al gen mutado. El tipo 2, que es la lisencefalia tipo 2, presente en el síndrome de Walker-Warburg, es causada por mutaciones en el gen RLN, encargado de producir una proteína llamada relina, que le da el camino correcto a tomar a ciertas neuronas para que lleguen a su destino y la herencia desautosómica recesiva. La segunda manifestación se trata de encéfalocele, condición caracterizada por una protusión o un bulto en la parte posterior, región occipital del cerebro, formado por la salida del encéfalo y las membranas que lo recubren a través de una abertura en el mismo cráneo. Como se puede apreciar claramente en mi imagen, consta de un bulto en forma de saco y es predominante en el sexo femenino y su contenido es exclusivamente pues este tejido neural que comentaba, además del líquido cefalorraquídeo. A continuación tenemos la hidrocefalia, lo cual es similar a la manifestación anterior, sin embargo en este aumenta el tamaño de todo el cráneo en general debido a acumulación de una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Normalmente el líquido cefalorraquídeo es un líquido, un fluido que protege y amortigua el cerebro, es decir, tiene funciones positivas. Sin embargo, demasiado líquido ejerce una presión dañina para el cerebro. Algunas investigaciones concuerdan en que la encefalocel posterior puede ayudar a descomprimir la hidrocefalia, previniendo el desarrollo de macrocefalia, o sea, de un aumento de tamaño de todo el cráneo, sin embargo, pues se presenta la protusión. Aunque existen muchas manifestaciones clínicas de índole cerebral y relacionadas con el sistema nervioso central, las tres anteriores son las predominantes en pacientes con este síndrome. Por último, mencionamos las manifestaciones oculares, siendo la más frecuente pues cataratas, microoftalmia, es decir, una disminución del tamaño de alguno de los dos glóbulos oculares, anomalía de epíteres y displasia retiniana. A partir de las manifestaciones mencionadas en el apartado anterior, podemos decir que los síntomas físicos que aparecen en pacientes con síndrome de Walker-Warburg son la distrofia muscular, que se refiere a un conjunto de enfermedades musculares hereditarias que incluyen hipotonía, movilidad disminuida, retraso o estancamiento del desarrollo motor. Asimismo, son progresivas, es decir, van avanzando conforme el tiempo, con frecuente aparición de insuficiencia respiratoria, que recordemos que los músculos presentes en el tórax ayudan a respirar, y retracciones articulares, es decir, como rigidez en la columna vertebral. Necesitan por ello un manejo multidisciplinario, neuroortopédico, cardiorespiratorio y quirúrgico en algunos casos. Por su parte, la hipotonía es la disminución del tamaño o del tono muscular. De la misma manera presentan pues un retraso mental, que comentaba en la diapositiva anterior, anormalidades genitourinarias, especialmente los varones, convulsiones y, como se mencionaba, defectos oculares. Su epidemiología es una enfermedad rara con una distribución mundial. Sin embargo, se desconoce la incidencia global. Una encuesta en el noroeste de Italia ha informado una tasa de incidencia de 1,2 por 100.000 nacidos vivos. Se estima una prevalencia de 1 entre 6.500. Por ello, el manejo de anestético cuidadoso es necesario debido a la involucración de varios sistemas. Ahora procedemos a conocer qué es lo que sucede dentro de nuestras células hablando desde una perspectiva bioquímica. Es posible que este síndrome sea causado por mutación genética y gracias a diferentes investigaciones se descubrió que existían ciertos genes mutados que se presentaban de una manera más frecuente, los cuales se enumeran en el primer recuadro. Las mutaciones en estos genes se encuentran en aproximadamente la mitad de las personas que presentan este síndrome. Pero, ¿cómo es que ocurre? Existe un grupo importante de distrofias musculares que son originadas por defectos en el funcionamiento de la distrofina o sus proteínas asociadas, colectivo que se le conoce como complejo de proteínas asociadas a la distrofina, o de APC por sus siglas en inglés. Este complejo de proteínas que se producen a partir de los genes enumerados ya en el primer recuadro y algunos otros que están implicados en el síndrome vienen a modificar una proteína llamada alfa-distroflicano. A esta modificación se le conoce como glicosilación, afectando el funcionamiento de esta proteína. Es por ello que este síndrome se clasifica como una distroflicanopatía. ¿Pero en qué nos ayuda esta proteína o en qué radica la importancia de su correcto funcionamiento? Esta proteína ayuda a anclar el marco estructural dentro de cada célula a la red de proteínas y otras moléculas fuera de la célula. En los músculos esqueléticos, la función de anclaje del alfa-distroflicano glicosilado ayuda a estabilizar y proteger las fibras musculares, mientras que en el cerebro ayuda a dirigir el movimiento de las células nerviosas durante el desarrollo temprano. Es decir, que sin alfa-distroflicano funcionar para estabilizar las células musculares, las fibras se dañan a medida que se contraen y se relajan repetidamente con el uso. Las fibras dañadas se van debilitando y mueren con el tiempo, lo que provoca una debilidad progresiva de los músculos esqueléticos. Para su prevención, se debe ofrecer asesoramiento genético a las parejas que puedan presentar un riesgo, como es si ambos individuos son portadores de una mutación causante de la enfermedad, así informándoles de que existe un 25% de riesgo de tener un hijo afectado en cada nuevo embarazo presente en esta enfermedad. El asesoramiento genético nos va a ayudar a que las personas comprendan y se puedan adaptar a las implicaciones ya sean médicas, psicológicas y familiares de las contribuciones genéticas a la enfermedad. Los modelos estadísticos que se muestran en la diapositiva nos van a ayudar a estimar la probabilidad de saber si es portador o de encontrar una mutación genética patogénica. También pueden ser de una ayuda para calcular el riesgo del síndrome y, pues, así posteriormente comunicar dicho riesgo. El síndrome de Walker-Warburg es un trastorno autosomático recesivo. En familias con un hijo afectado, el riesgo de tener otro hijo con la misma enfermedad es del 25%. Para este síndrome se presentan dos tipos de diagnóstico. El diagnóstico diferencial, este incluye otros síndromes con licencefalia, como infecciones intrauterinas, como estoxoplasmosis y citomegalovirus. Estos producen hidrocefalia y alteraciones oculares. Los diagnósticos diferenciales incluyen distrofia muscular congénita de Fukuyama, distrofia muscular congénita tipo 1C, distrofia muscular congénita tipo 1D, enfermedad músculo-ojo-cerebro y distrofias musculares congénitas sin anomalías cerebrales ni oculares. La FCMD y MEB están asociadas con cambios cerebrales y oculares similares, pero menos severos. Los pacientes con CMD tipo 1C pueden tener hallazgos variables en la resonancia magnética nuclear cerebral y en el examen de vista. El único paciente con CMD tipo 1D informado hasta este momento tiene anomalías cerebrales más leves que las observadas en este síndrome. El siguiente diagnóstico es el prenatal. Este diagnóstico es posible para familias con mutaciones identificadas. Las ecografías prenatales después de las semanas de 22 a 25 de edad gestacional y la resonancia magnética fetal a las 30 semanas de edad gestacional. Estas no pueden ser útiles para el diagnóstico en familias donde el defecto molecular es desconocido. También el diagnóstico es posible a través de los hallazgos ecográficos como se mencionó de las malformaciones presentes en el síndrome, especialmente la hidrocefalia y las alteraciones del sistema nervioso central. También un ultrasonido prenatal puede detectar la presencia del síndrome en embarazos tardíos. Además de este diagnóstico, pues se puede confirmar al nacer con los hallazgos característicos de este síndrome. Hasta este momento no existe un tratamiento para este síndrome. En la mayoría de los casos, un niño no puede sobrevivir más de un año de vida con esta condición. Pero en cuanto a la distrofia muscular normal, los tratamientos actualmente disponibles pueden ayudar a controlar y reducir la gravedad de los síntomas. Las investigaciones en cursos sobre tratamientos, incluidos algunos enfoques basados en genes, también es prometedora para lentizar o incluso revertir algunos síntomas de ciertos tipos de distrofia muscular. Estos se basan principalmente en los siguientes puntos que tenemos en nuestra diapositiva. Comenzando con el primero, la terapia física. Comenzar la fisioterapia de forma temprana puede ayudar a mantener los músculos flexibles y fuertes. Se puede recomendar una combinación de actividad física y ejercicios de estiramiento para las personas con distrofia muscular. Y en el caso de los infantes, pues se trata de ejercicios motores de movimiento de extremidades como brazos y piernas. Para la terapia de habla en el caso de este síndrome como se trata de infantes menores de 3 años difícilmente se consigue el habla. Sin embargo, se pueden intentar ya que existe terapia exclusiva para menores que garantizan avances. Los pacientes con distrofia muscular experimentan debilidad de los músculos faciales y de la garganta. Estos pueden beneficiarse de la terapia del habla para enseñarles cómo maximizar su fuerza muscular. Como siguiente, tenemos la terapia respiratoria. Esta terapia es la más importante ya que debido a que los infantes pierden el control de los músculos de diafragma, lo que les impide respirar provocando una asfixia. Por lo tanto, en cualquier caso de distrofia muscular es fundamental. Debido a que el cuerpo depende de músculos como el diafragma para respirar, los músculos debilitados para la distrofia muscular pueden afectar la respiración. Después de que se diagnostica, los especialistas pueden sugerir tratamientos para prevenir o retrasar los problemas respiratorios. También es importante mencionar que algunos infantes pueden necesitar un ventilador para ayudarlos a respirar. Como siguiente, tenemos la terapia ocupacional. Esta terapia puede ayudar a los pacientes a reaprender las habilidades motoras que se perdieron y aprender formas de trabajar con los músculos que están debilitados. La terapia ocupacional también les enseña a las personas cómo usar dispositivos de asistencia como son las sillas de rueda, utensilios para comer y artículos personales, incluido los cepillos como el del cabello o los dientes. Como siguiente, tenemos la cirugía. Está dependiendo de la forma de la enfermedad. Muchas personas necesitan de la cirugía para tratar algunos problemas asociados con esta. Como por ejemplo, las personas con distrofia muscular neotónica pueden necesitar las instalaciones de marcapasos para tratar problemas cardíacos o una cirugía para eliminar las cataratas. Una opción del cristalino del ojo que bloquea la luz que bloquea la entrada de la luz al ojo. Y algunas personas con distrofia muscular pueden necesitar cirugía para la escoliosis que es la curvatura de la columna. Como siguiente, tenemos la terapia con fármacos. Pues ciertos medicamentos nos pueden ayudar a retrasar el daño a los músculos o minimizar los síntomas de la distrofia muscular. Estos fármacos se presentarán a continuación. De acuerdo a la literatura respecto al síndrome de Walker Warburg, las siguientes familias de fármacos tienen poder sobre el mismo, es decir, presentan una acción eficaz paliativa que aminora los síntomas del síndrome. Primeramente, los glucocorticoides se tratan de compuestos que pertenecen al tipo de los llamados corticoesteroides, afectan el metabolismo y tienen efectos antiinflamatorios e inmunodepresores. Algunos ejemplos son prednisona o deflasecord, quienes fueron aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, para el tratamiento de la distropia muscular en 2017. Los estudios demuestran que el tratamiento diario con prednisona puede aumentar la fuerza muscular y la función respiratoria y retardar la progresión de la debilidad en la distropia muscular. Por otra parte, los inmunodepresores son sustancias que disminuyen la respuesta inmunitaria del cuerpo. Se pueden usar para impedir que una persona rechace un trasplante de un órgano. La finalidad de la inmunosupresión a corto y largo plazo consiste en inhibir la activación de la respuesta inmunitaria natural de los linfocitos T y B a la estimulación antigénica, las funciones más comunes son impedir que la calcineurina active la producción de interlucinados, impedir la unión de la interlucinados a los receptores de interlucinados activados, interrumpir la cascada de la respuesta proliferativa de desencadenada por interlucinados, interrumpir la síntesis de ADN y de ARN. En la práctica utilizamos una combinación de fármacos, lo que implica que funciona más de un mecanismo, de manera que la respuesta inmunitaria se pueda suprimir lo más eficaz posible. Por consiguiente, los anticonvulsivos son un tipo de medicamento que se utiliza para prevenir o tratar las convulsiones, crisis convulsivas o crisis epilépticas mediante el control de la actividad eléctrica anómala en el encéfalo. Estos medicamentos ayudan para los espasmos musculares en personas con distrofia muscular. Algunos ejemplos pueden ser clobazam, lamotriginia y palproato, además de carbamazepina, el cual es el más conocido. Finalmente, los betalolqueantes son inhibidores de la enzima convertidora de angiotestina, están asociados con ciertos tipos de distrofia muscular y funcionan como bloqueadores de los efectos de la hormona epinefrina, conocida como adrenalina, y hacen que el corazón lata más despacio y con menos fuerza, lo que disminuye la presión arterial. A continuación, se mencionan algunos de los ejemplos que se toman por bioral, atenolol, bisoprolol y metoprolol. Presentamos ahora el siguiente caso clínico de un paciente femenino de tres meses de edad producto de la segunda gestación de madre de 28 años con un embarazo de 36.2 semanas. La niña fue obtenida por cesárea debido a macrocefalia fetal detectada por ultrasonidad abdominal. Se le realizaron desde su nacimiento múltiples pruebas diagnósticas. Presentó hidrocefalia por lo que se le hizo una derivación ventrículo peritoneal, presentando al mes de edad crisis convulsivas lo que motivó su ingreso al servicio de neuropediatría. Durante su estancia se le realizó una exploración neurológica donde se encontró deformación cráneo facial, microoftalmía, catarata bilateral, pabellones auriculares con discreta enclamentación baja, extremidades con hipotonía, sin sostén cefálico y troncal, seguimiento visual nulo, atrapamiento de pulgares en forma bilateral e hipotonía generalizada. Asimismo, se le practicó tomografía de cráneo y resonancia magnética del cráneo, donde se reportó trastorno de migración neuronal severa manifestado por disencefalia, cisura interhemisférica muy profunda, distorsión del mesocéfalo y de la frosa posterior, atrofia cortico-subcortical, hipoplasia del cuerpo calloso, del vermice de veloce y una ausencia de la cisura interhemisférica. Asimismo, se le realizó una electromiografía, pero no presentó un patrón miopático característico. También se le practicó una biopsia muscular y de un nervio periférico mostrando fascículos irregulares con atrofia de fibras con escaso número de ellas, proliferación de tejido fibroso endomecial y perimecial, nervio periférico con desnerinización y axones normales. También se obtuvieron resultados elevados de la clatricinasa, lo cual indica una lesión o enfermedad de los músculos, el corazón o el cerebro. Por último, se le practicó un electroencefalograma donde se observaron brotes de ondas lentas de alto voltaje en la región frontal izquierda. Clínicamente, el paciente presentó desde el nacimiento diferentes anomalías que se relacionan a sintomatologías de este síndrome. Al cotejar la clínica con los hallazgos imaginológicos de hipotonía muscular, la creatinicinasa elevada, la biopsia muscular y de un nervio periférico como distrofia muscular y polineuropatía, estos se asociaron al síndrome de Walter Barwood. En las imágenes se muestran las características imaginológicas de este síndrome. Como conclusión, la niña cumplió con los requisitos para el diagnóstico del síndrome de Walter Barwood con base en los diferentes estudios que ya mencioné. Es de hacer notar que los estudios de tomografía de cráneo y resonancia magnética son de gran valor para la identificación de los diferentes síndromes. Para el diagnóstico prenatal, el ultrasonido abdominal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!